Hola, soy Coral de Data Video y tenemos el gusto de presentarles un nuevo producto. Un producto que cambiará completamente la forma de crear videos. Cada producto que Data Video diseña es confiable, económico y fácil de usar, pero manteniendo el estándar de producción y calidad profesional. Cuando decidimos hacer nuestro primer sistema de estudio virtual, mantuvimos las mismas normas que aplicamos a todos nuestros productos. El resultado es el TBS 1000, un sistema de estudio virtual en vivo, dedicado y potente con una interface y precio accesible para todo usuario. El maestro, el estudiante, el productor, el blogger de YouTube, el director. Con el TBS 1000, más personas que nunca antes podrán crear un programa de calidad profesional. Pueden crear sus propios sets y personalizar los que van incluidos. El usuario puede añadir clips de multimedia, importar gráficos, imágenes y más con una interface que hace todo fácil y rápido. No ponemos un límite de quién puede usar el TBS 1000, así que no hay límites a lo que cada usuario puede hacer con él. ¿A dónde lo puede llevar su imaginación? No importa qué tipo de usuario es, hay infinidad de posibilidades para la producción o historia que quiere hacer llegar a su audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.